Estamos yéndonos del Salto de la Poquindo, se ve allá al fondo Ese es el Salto de la Poquindo Estamos yendo aquí en el Parque Aguas de Ramón, Parque Cordillera Cerca de Santiago, Chile Una caminata de 3 horas y cuarto Desde abajito Y tenemos esta vista de la zona precordillerana En el cajón, suponemos, del río Ramón o algo así Y aquí tenemos aquí, estamos a los pies de la cordillera Nuestros cerros majestuosos Que acompañan nuestro caminar Nuestro senderismo, nuestra caminata En este paseito de día sábado en la mañana En Santiago Con David Adiós 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 Adiós